¿Por qué las moliendas en un metate quedan diferentes? Te explico, esto es Ciencia y Cocina, en México. El metate es una herramienta ancestral a base de piedra volcánica para moler ingredientes. Haremos un mole poblano para explicar. Luego de tostar o tatemar los productos, se muelen por tipo, aplicando presión controlada hasta lograr el punto deseado. La piedra, al ser muy porosa, desgarra y aplasta los ingredientes, quedando de textura diferente. Le dicen mar tajado. Es líquido, pero con trozos muy pequeños, diferente si es realizado en licuadora, que logra un resultado más líquido. En el caso del sabor, queda diferente, ya que en el roce de la piedra puede aportar más minerales que incrementan gusto, pero no afecta el sabor natural de los alimentos. Al ser un material no reactivo, las cuchillas de metal en las licuadoras pueden afectar algunos sabores. Después de la molienda, se cocina el mole y se sirve a gusto, una técnica de mucho sabor y tradición. Espero que hayas aprendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!